Hola, mi nombre es Miguel Duarte, soy consultor en Oratoria para el Liderazgo. Estoy trabajando en Oratoria y Comunicación Gubernamental. Una de las debilidades, de los déficits o necesidades, incluso reclamos, de quienes llevan adelante gestiones locales, provinciales o gestión nacional, es cómo comunicar los logros, cómo comunicar las políticas, cómo trabajar ese diálogo con la sociedad, con los ciudadanos, acerca de lo que se hace y se hace bien, acerca de lo que es necesario controlar, acerca de lo que es necesario evaluar. La oratoria, como herramienta central a la hora de comunicar, brinda una serie de herramientas y técnicas que estoy preparado para ofrecerlas. ¡Trabajemos juntos!